Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV. Y en esta oportunidad tenemos la visita de un apicultor, conocido apicultor de nuestra ciudad y de nuestra región, que ha tenido hasta un desarrollo provincial y hasta nacional. Nos referimos a Carlos Fran. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, Giacome. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación, Luis. Bueno, ¿cuánto hace que te dedicas a la apicultura? ¿Cómo nació esto de dedicarse a pleno? Bueno, y alrededor de 7 años ya. Esta va a ser la séptima temporada, la que se vecina. Gracias a un amigo, un conocido, gracias a él, empecé en la apicultura. Y bueno, de a poquito uno fue adquiriendo experiencia y fue creciendo. Primero con algunas colmenas, tener conocimiento de ellas, el armado de los elementos necesarios para tener las colmenas en la zona de islas, en la zona de campo. ¿Cómo fue eso? Sí, primero comencé, me regalaron unas colmenas, 7 me acuerdo, y comencé con eso en zona de islas. Porque era muy difícil conseguir en campo, en lugar, porque la gente por ahí reniega, no quiere saber nada con las abejas y no es tan así, viste, como uno piensa. Y bueno, la isla sí, gracias a otro conocido, un amigo mío, me prestó su isla, y ahí comencé un emprendimiento que hoy ya ha crecido mucho. ¿Hoy cuántas colmenas tenés, aproximadamente? Y hoy estamos alrededor de las 200 colmenas. En casi 7 años, a pesar de que... Sí, un año que... Perdiste casi todo, ¿no? Casi todo perdí, sí, sí, sí. Pero, viste, yo dije siempre que ese fue el mejor de los peores años, porque ahí, con los muchachos de la cooperativa, ahí nos repusimos muy fuerte. A mí me pegó muy fuerte, entonces me replanté un montón de cosas y logramos un montón de objetivos que, gracias a esa creciente, creo que salimos a flote. En el tema de la isla, de las colmenas, ¿esas se las tiene que visitar diariamente? ¿Cómo es el trabajo del apicultor? Sí, es muy parecido al que está en Pradera, en Monte. Lo único que tiene que tener es una embarcación para ir a recorrerla. Pero es un poco más... Yo lo veo que requiere un poco más de esfuerzo porque la isla, yo no sé, pero yo siento más calor en la isla, es más pesada, la vegetación es más abundante. Porque requiere otro esfuerzo, ya aparte de económico, un esfuerzo más físico por ahí. Pero yo estoy acostumbrado ya, ¿viste? Hoy hicimos un viaje a la isla, trasladamos de Monte 40 colmenas en Lancha y empezamos a las 5 de la mañana y terminamos a las 11 de la mañana. Muy rápido lo hicimos. Y a pesar que hoy es un día fresco, ¿viste? Pero cansado uno no está como antes, ¿viste? Ahí hubo temporada que uno ha estado más cansado. Creo que por ahí el tiempo te va dando maña para hacer fuerza, ¿viste? ¿Cómo es el tiempo de la abeja? ¿En qué momento se alimenta? ¿Cuándo produce la miel? Mirá, yo te voy a dar un ejemplo muy claro de lo que ha pasado ahora en agosto o septiembre en el monte. Que nosotros teníamos muchas expectativas de sacar miel de algarrobo y no sucedió. Y el 23 de septiembre yo decidí, como veía que una floración pasó, ¿viste? De largo, decidí retirar la mitad de las colmenas mías del monte y las llevé a la isla. Y bueno, hoy un mes y una semana después prácticamente se recuperaron porque estaban muy mal. Y hoy ya tienen miel para sacar, es increíble lo que es la isla, tiene una floración silvestre mucho más salvaje, más resistente. Hubo heladas tardías, fríos. Y sin embargo, lo que es las plantas en la isla no fueron afectadas por eso. En cambio, en el monte sí fue afectado lo que es la floración de algarrobo, de chañare, sean helados. Entonces son flores más sensibles, requieren otro clima. Quizá la última vez que se sacó miel acá de algarrobo en la zona fue en la niña, creo que fue en el 2012. Esa fue la última vez que se cosechó miel de algarrobo, que es también una miel muy buscada. En cuanto a lo que es la zona de isla, las abejas, los cajones, están separados por varios metros, todos juntos, ¿cómo es el trabajo allí? Son distintos apiarios, por ejemplo, yo tengo dos apiarios que en el tema de orgánico tengo dos identificados, con un nombre. Están separadas linealmente entre 8 y 10 kilómetros, más o menos, están muy separadas. Pero en el apiario están, una al lado del otro, en 30 metros, en 20 metros tenés 100 colmenas. Una al lado del otro, indistintamente, por ahí no llevamos un patrón definido de poner una al lado del otro, sino a veces como caen por el lugar donde esté más limpio, abajo de una sombra, ¿viste? Siempre, yo tengo compañeros conocidos en Buenos Aires, en zona de isla de San Pedro, en San Nicolás, y ellos son muy ordenados a comparación con nosotros, pero ellos tienen, la isla de ellos es un bañado, bueno, es todo, y ponen dos caballetes largos así, ponen una al lado de la otra. Pero nosotros buscamos siempre la sombra, que tenga algo de sombra, porque en verano es fuerte, el sol en la isla es mucho más fuerte, y por ahí perjudica lo que es la cera que se derrite, ¿viste? en la colmena, y el calor tiene que trabajar mucho más la abeja para poder ventilar, es como tiene que prender el aire acondicionado continuamente. ¿Y cuándo es el trabajo más pesado para el productor, al momento de la producción de la miel? ¿En qué época del año se produce? Y nosotros acá en Isla vamos a estar sacando miel en diciembre, calculo. Es pesado también en el tema del quilaje que uno levanta, ¿viste? Por ahí nosotros estamos viendo con otro productor de cómo trabaja otra gente para tratar de hacer menos fuerza, porque nosotros nos vamos de siempre jóvenes. Y estaban usando tipo grúas en barco también por ahí, tenemos que apuntar un poquito a futuro, a crecer, ¿viste? A tener un barquito en común, o algo que nos permita, con una grúa y un palet, por ejemplo, paletizar todo, lo enganchá, y lo subí y lo bajá y después venía a la costa y lo subí al mismo trabajo. Hay gente que allá en San Nicolás, llevan la camioneta, la cargan ya con el acoplado arriba del barco, llegan a la costa y salen con la camioneta y engancharon el acoplado. ¿Viste? Están más... Nosotros acá hay mucho laburo, ¿eh? Pero ellos están más... ¿Cómo te puedo decir? Ya están esquematizados, tienen un esquema así de trabajo. Claro. Eso quizás es lo que les está faltando a ustedes ahora. Sí, podría ser. Nosotros tenemos que apuntar a tener más colmenas, ¿viste? Por la zona que tenemos acá, por ejemplo, una zona muy rica en el tema de Pico, acá en San Javier, en zona de Islas, es muy rico. Hoy por hoy, en Argentina, estamos en noviembre. Sí. Hubo frío, heladas tardías, muchas lluvias. Hay una escasez de miel terrible. No se están dando los rindes en praderas, en lo que fue Algarrobo, en lo que fue Tucumán, el tema de Citrus. ¿Entendés? No, no. Muy bajo los rinde, ¿entendés? Y acá estamos en un lugar que es la zona de Islas, justo en el Paraná Medio estamos. Eso es lo que, geográficamente, es muy distinto al Alto Paraná y al Bajo Paraná. Al Alto Paraná el calor te mata. En corriente, norte de allá, hace 45, 50 grados. Acá suele hacer esas temperaturas, pero mucho más bajas son las temperaturas. Y en el sur, tenemos temperaturas bajas que tardan un poco más la floración. Acá estamos en un microclima ideal. Ideal. Y en cuanto a cada panal de abeja, ¿cuántos kilos de miel puede llegar a producir? Sí, y en lo que es respecto a un alza que es estándar, que es un marco estándar, y 2,5 kilos, más o menos, cada panal. Y en lo que es una media alza, un marco debe andar en un kilo, un kilo doscientos. Hay años que son panales anchos, que hay mucha floración, y entonces la abeja lo acumula, porque la abeja presiente a veces, que cuando se va a cortar la floración te hace un panal finito y te lo sella. Y hay otros años, yo hubo un año que es muy bueno, me acuerdo, en el 2012, 2013, que eran unos marcos anchos que no volví a ver hace 5 años, mirá, estamos hablando. Unos marcos muy anchos que era parejo todo, y sacamos con 23 media alza un tambor, era una locura, 300 kilos de miel, ¿entendés? Claro. Y tiene 8 marcos, 9 marcos, una media alza, si vos vas a hacer la cantidad, te da más de un kilo de miel por panal. Vamos a establecer la primera pausa en el programa, y enseguida seguimos dialogando con Carlos Franco. Servicio integral, todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales, Cecilia Benavides, Mauro Kogel, gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín, servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín, servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías, servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales, Núñez y Burges, 2143, teléfono 03405-15403-549. Súper Avenida, su supermercado súper, súper. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía, por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Súper Avenida, su súper, súper. Alferro, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes, ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alferro, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12. 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871. Teléfono 424-075. Segundo bloque de El Espejo TV. Seguimos charlando con el apicultor Carlos Frank. Nos ha contado sus inicios en la actividad y también cómo ha sido su desarrollo en estos 7 años. Nos contabas Carlos, en el primer bloque, que estás en una cooperativa junto a otros apicultores de la región. Sí, formamos parte de la cooperativa acá de Apícula de San Javier. Somos 14 miembros y ahora tenemos que hacer unas cositas para levantar unos ítems que ASAL nos pidió. Una ventana y una pintura. Uno me da en la pared, para seguir teniendo la sala habilitada. Que ASAL te controla, pero te da punto de observación. Y hay esas cositas que tenemos que mejorar ahora para seguir con la habilitación de la sala. Eso le va a facilitar muchísimo el trabajo a ustedes. Sí, tener una sala habilitada hoy fue un beneficio. El año pasado que empezamos, este año se habilitó la sala. Que comenzamos con una sala habilitada fue un beneficio para todos los productores. Y más para nosotros que somos productores orgánicos también, que la pudimos habilitar. Certificar para extractar miel orgánica. Y bueno, lo hemos logrado y hay que seguir manteniendo eso. Porque es un logro que hay que mantener. En cuanto a la capacitación, en el caso tuyo, ¿cómo ha sido a lo largo de estos años? Acá han venido muchos cursos en materia apícola de la provincia y de Nación. Han hecho mucho hincapié en esta zona por el tema del lugar donde estamos, que es muy privilegiado. Y bueno, hay muchos casos de, por ejemplo, de buenas prácticas de manufactura en la miel. Puntos críticos también en la elaboración, o sea, en la extracción de miel, viste, que la miel nunca hay que olvidar. Que es un alimento que no tiene ningún proceso, solamente la extracción nomás. Y después no hay una elaboración que se llama. Y bueno, después todo el tema de apícola, de cómo seguir progresando en las colmenas y todo eso. Claro, la capacitación es clave y te ha permitido quizás hasta desarrollar mejor la actividad, ¿no? Sí, sí, a nosotros, a la mayoría de los apicultores creo que lo ha facilitado las capacitaciones que se han logrado traer acá a San Javier, viste. Hubo una muy importante, no recuerdo el nombre ahora, pero venía Griselda Yuliera, una de las encargadas de acá de la provincia. Y hacía mucho hincapié en nosotros y en que se sume gente joven también, que eso que cuando hicimos ese curso fue hace 5 años y había muchos, somos varios chicos jóvenes ahí en la cooperativa, le gustó, le llamó la atención, viste. ¿Es una actividad rentable? Sí, para mí que sí, es rentable, si no, uno no lo haría, pero depende mucho de dos cosas, el factor climático y el trabajo que vos le pongas. ¿Dedicación? Bueno, dedicación, sí, hay puntos críticos que no podés decir, hoy no voy por esto, no, hay días que tenés que ir sí o sí, viste. Pero, y más, siendo orgánico también es rentable porque tiene otro valor la miel, viste. Nosotros, yo te puedo dar un ejemplo muy claro, en diciembre del año pasado cuando estaba sacando miel, por medio de un exportador de Buenos Aires, Villamora, nos pagó el precio que estaba la miel en ese momento, que era 20 pesos. Y se comprometió a darnos la diferencia de orgánico cuando él la venda, viste. Claro, nos estaba pagando la miel convencional, cuando se cerró el negocio, que fue en agosto de este año, pasaron ocho meses, bueno, hubo que esperar un montón de cosas, viste, que la economía, no había comprador, nuestra miel es bastante, tiene una medida porcentual por estar en isla alta, viste, entonces había que buscar el comprador, pero una miel muy buscada, porque una miel de Catay, digamos. Y nos terminaron pagando 43, o sea, 23 pesos de diferencia, lo que era en diciembre. Después la miel aumentó, terminó en marzo en 28, 30 pesos, no recuerdo bien, pero hoy se está hablando de 38 pesos, una miel convencional y una miel orgánica, hoy tenemos que pelear por 50 pesos mínimo. Claro. ¿Eso es para el mercado interno o también el mercado internacional? Eso es para el mercado internacional, viste, pero el mercado interno se está, ahora viste que el orgánico, la gente lo está aceptando mucho, no es que sea puesto de moda, sino que la gente quiere consumir cosas saludables. Naturales. Naturales, ¿entendés? Entonces, es cada vez más buscado, viste, hoy, por ejemplo, yo te puedo decir que he ido a ferias, a muchas ferias, y la gente te pregunta, ¿por qué es orgánico? Y cuando vos le contás, decís, ¿dónde tenés las colmenas? Le mostrás las fotos, ¿dónde trabajás? Y eso empieza, ahí se da cuenta, que no es una flor de pradera que puede haber un sembrado de soja cerca. Entonces, la gente va aprendiendo, por eso está bueno lo que son las ferias, porque vos ahí en las ferias explicás muchas cosas, y la gente ahí se entera de lo que es el significado de la miel. ¿Has tenido la posibilidad, a través de organismos públicos locales y provinciales, de estar en distintas ferias? Sí, bajo el programa Productos de mi Tierra, o de mi Tierra Santa Fe, que ahora se llama, así le cambiaron una parte del nombre. Yo me inscribí, primero fui a una feria en Espochef solo, y ahí me conocieron ellos. Y ellos me dijeron, vamos, inscribite, sacá una habilitación municipal, inscribite, y que te vamos a llevar a distintas ferias. Y bueno, o sea, se dio, ¿viste?, cuando uno lo busca y laburando se te dan las cosas. Entonces, me inscribí, me inscribí a una feria, me llamaron, me inscribí a otra feria, me llamaron, y empecé a la feria, que me fue muy rentable a mí, porque varias veces me ha salvado ese dinero, no te voy a mentir, ¿viste? Porque uno ve un plasco de miel en una feria en Buenos Aires o en Córdoba que estuve, a 120 pesos un kilo de miel. Que acá en San Javier no lo podés vender, ¿viste?, porque hay otro tipo de consumo, ¿viste? Pero en otras ciudades más grandes, donde hay más habitantes, sí, lo vendés tranquilamente a ese precio. Es decir que, en tu caso, las ferias provinciales y nacionales han sido muy buenas. Sí, sí han sido muy buenas. Y además, más allá, ¿viste?, de lo que vendé o no, el aprendizaje de ir a distintas ferias, de lo que va queriendo la gente, lo que te pide la gente, aprendés de otros colegas. Por ejemplo, en Buenos Aires compartimos, había apicultores de Entre Ríos, de Chaco y de Uruguay. De Uruguay aprendí un montón de cosas, de Entre Ríos también aprendí cosas, del Chaco, cómo están organizados, aprendí y aprendés. Vas sacando, vas copiando un poquito de cada uno, te vas mejorando, entonces vas teniendo experiencia y vas mejorando tu producto para poder venderlo, porque de eso se trata, de vender. Eso iba, ¿no? Bueno, ese conocimiento, ¿es en el trabajo o después en el tema de las ventas? Lo que vos has sacado, ¿no? Sí, y es en el, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, quiero ahora hacer lo que es miel empanal, que la gente te pide, porque lo ve más natural, ¿viste? O sea, como que, y es la misma, pero está sin empanal. Hay gente que te pide miel empanal, y le podés sacar mucho más dinero que extractándola y metiéndola en un frasco. Después te pide, me han pedido mieles más claras, mieles más oscuras, ¿entendés? Entonces, y vos he hecho degustar miel en la feria, y la gente elige. He tenido mieles, esta miel que va a salir ahora en diciembre va a ser clara la de la isla, muy clara va a ser. A ver, esa la voy a guardar, la que sale en marzo, marzo-abril del año que viene, de 2018, va a ser oscura, tiende a ser oscura siempre. La de primera temporada es más clara por las floraciones que nacen. La de marzo-abril tiende a ser oscura porque hay girasoles que oscurecen la miel, ¿viste? Hay distintos tipos de flores. ¿Cuánto tiempo se puede conservar la miel así en estado natural? Y mirá, yo tengo frascos, muestras guardadas que tienen dos años, tres años y no están impecables. Mientras no agarre humedad, que la humedad es uno de los enemigos principales de la miel. Viste que acá en San Javier estamos en Santa Fe, más que nada, estamos en un ambiente muy húmedo. Nosotros cuando vamos a la isla en tiempo de cosecha, tenemos que tener cuidado de qué día cosechamos, que no haya tanta humedad, que no haya tanto calor, digamos, porque eso lo absorbe la miel y le eleva el porcentaje de humedad. Y después cuando vos vas a vender, hay un límite de humedad porcentual en la miel que tiene que ser al 19%. Si vos pasás ese límite, ya la Organización Mundial de la Salud da ese límite. Ya es más difícil vender tu miel. Y acá nosotros estamos al límite. Te da 19, 18, 17. Siempre trabajando bien, si vos haces todas las cosas mal y te va a dar más de 20, seguro, ¿me entendés? Pero siempre trabajando bien, por eso creo que acá se hacen las cosas muy bien, digamos. Bien, vamos a una nueva pausa en El Espejo TV a través de Canal 2 Gigacom. Y enseguida seguimos charlando con Carlos Pran, apicultor de San Javier. Distribuidora Mainet, representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de agua saborizada Marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones, de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispensar frío-calor. También soben-sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Yurigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405-424-596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida, con productos de primera calidad, pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito. Los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Yurigoyen 1972, frente a la cancha de huracán. La cara del que chocó y la del que fue abollado. La de la mujer del chocante y la del padre del chocado. La del abogado, notable letrado. Y la del chapista que te vuelve a pista. Cambian por completo cuando el santo avanza. La cara de la compañía inspira confianza. Y ante la urgencia expuesta, brinda tranquilidad y respuesta. Elegí bien y cambiá la cara. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Tercer bloque de El Espejo TV en GACOM. Y seguimos charlando con Carlos Frank, apicultor de nuestra ciudad. Que en estos últimos días ha estado participando en Buenos Aires. Que ha sido una capacitación. Contanos sobre esto. Sí, fue el primer curso que largó la Nación. En el tema de legislación. Rotulado y fraccionado de la miel. Las nuevas legislaciones. Digamos, cómo debe ser una etiqueta. Qué dimensiones. Qué leyendas debe tener. Por ejemplo, yo cuando hice mi etiqueta, le puse 500 gramos. Y la G, la R y la S. Y la mandé a la provincia para que me la pruebe. Claro. Y me la probaron, viste. Cuando me entero que voy allá, me entero. No, tiene que ser 500 G. La G sola, simplemente. ¿Entendés? Y nos enseñaron un montón de cosas. Por ejemplo, en muchos casos que decían, miel pura de abeja, de la cañada, del monte, esto. No. Es miel nada más. La denominación es miel. La miel es solamente de abejas. Viste. Hacían mucho hincapié en lo trucho. Vamos a decirlo así, en lo trucho. En lo que hay, te ponen un panal o una abeja y una letra chiquita que no se puede ni leer, te dice, miel con jarabe de maíz, con JMAF. Dice, ¿qué será? Agarra a gente que no sabe. Dice, ¿qué será JMAF? Es jarabe de maíz de alta fructosa. Es un jarabe, ¿entendés? ¿Qué hace eso? Que no cristalice y tiene un valor ínfimo a comparación de la miel. Y así hay miles de casos que la gente va y compra y no sabe que no es miel eso, ¿entendés? Entonces hicieron mucho hincapié en eso, en el tipo de etiquetas a sacar, en todas las normas que hay que tener. Pero bueno, fue muy interesante porque, o sea, hay que ir a esos cursos, ¿viste? De aquí que lleguen a la Santa Fe, a la provincia, después que lo manden acá a San Javier. Por ahí no nos llegan, ¿viste? Y te llega la información después y vos estando ahí, te encontrás con todos los productores de distintas partes de la Argentina. Había de todo, de todo lado, de Corrientes, Chaco, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires. Era todo lo más importante ahí. Y bueno, y ahí intercambié experiencias y ve las normativas actuales que hay sobre la miel. Claro. ¿Eso fuiste único de aquí, de la región? Sí, porque había que anotarse, ¿viste? Y por un grupo de WhatsApp que tenemos distintos apicultores de la Argentina, me invitó uno de San Nicolás. Y me dice, ¿querés ir? Y yo, sí, estaría bueno, le digo. Y mirá que hay cupos hasta el 20 de octubre. Te anoto, por internet me anotó, pasame los datos y que te anoto. Y me anotó y fuimos. Pasé a buscar otro muchacho de Rosario y pasé a buscar otro de San Nicolás y llegué. Te digo, manejé casi nueve horas porque salí a las doce y media de la noche acá. Y entré a Buenos Aires y tuve una hora y media para llegar. Entré para ir a Panamericana y era de terror, pero bueno. Después llegué al curso y, bueno, llegamos puntualmente al curso. Pero realmente valió la pena. Sí, sí. Son cosas que, por eso te digo, no tenés que perderla porque ahí es donde está la mayor información. Y está todo concentrado, ¿viste? Que es, en Buenos Aires, capital es jugar en primera, ¿viste? Y ahí vos tenés que informarte, todo. Entonces vos traés la información y después yo se la pasé a mi compañero acá de la cooperativa. Y bueno, y la demás información hacia mí. Claro, son quizás detalles, ¿no? Pero ¿qué hacen a la competencia? En este caso, ¿tu capacitación te ha servido para estar en igualdad de condiciones con el resto del país? Sí, por ejemplo, hay una ley que se aprobó ahora en octubre, los últimos días de octubre. Creo que el 19 de octubre, era fresquito, fresquito eso. De alérgenos. Que en la miel se hace, han hecho estudios, que la miel convencional, por ejemplo, está comprobado que tiene un porcentaje de alérgenos. ¿Qué son los alérgenos? Es el polen, por ejemplo, de soja, que es un polen transgénico, que la persona que, o sea, tiene que decir la leyenda porque los que son alérgicos al polen no lo pueden consumir. Porque le produce alergia, ¿entendés? Hay gente que es alérgica a los pescados, a los mariscos, a ciertas carnes, ¿viste? Entonces, a partir de octubre de este año hasta el octubre del año que viene, tienen un año las mieles convencionales para escribir su leyenda esa en la etiqueta. O sea, tiene que ser visible también. Y yo le hice mi pregunta, ¿y las mieles orgánicas qué pasa? y me dice, no, las mieles orgánicas se sobreentiende, que al ser orgánica no hace falta que esa leyenda, y ni siquiera tiene ese polen. Por ejemplo, la miel es nuestra de la isla, es algo invaluable, ¿entendés? Es algo que tenemos que darle el valor real que tiene. Ahí comprendiste, ¿no? Sí. Lo que tiene San Javier, ¿no? Sí, la geografía que tiene, ¿entendés? Estamos, como te contaba hoy, estamos en una zona de Paraná Medio. Te decía, te vas al Paraná Alto Paraná, te cocinás. Hay 50 grados de calor, las colmenas no trabajan a esa temperatura. Te vas al sur, a, qué sé yo, a San Nicolás, cerca de Rosario, más abajo. Lo que es zona de isla, es una zona de isla más fría, porque es un poco la temperatura más baja. Y acá estamos justo en el Paraná de Medio. Y una temperatura moderada, ¿viste? Que ahora, por ejemplo, es fresco de noche, pero durante el día el sol calienta, y es una temperatura de 28 grados, ideal para trabajar en las colmenas. Claro. ¿Cuáles son los objetivos que te ha propuesto, Carlos? Y, mirá, te cuento. Yo, por ejemplo, quiero llegar a vender, sacar miel de acá de San Javier y fraccionarla toda. Que eliminara al exportador. Que, o sea, de la miel que saco yo, por lo menos, de la isla, que es miel orgánica, 100% fraccionada. Tratar de meterla en grandes ciudades, por ejemplo. Dar ese valor agregado que nos hace falta y que nos va a permitir hacer mucho más negocio, digo yo. Por ejemplo, miel empanal. Distinguirle a las mieles por si es más clara, si es más oscura, separarlas, ¿viste? Y que la gente vaya decidiendo, porque la gente te va pidiendo distintas opciones, ¿viste? El consumidor. ¿Esta actividad la haces solo, tenés alguna persona, genera puestos de trabajo? Esta actividad la hacemos con mi familia y con los chicos que trabajan conmigo, que siempre me acompañan a todos lados, ¿viste? Pero sí, genera puestos de trabajo. Porque vos, cuando cosechás, vas a la isla, prácticamente nunca vas solo. Siempre vas acompañado con alguien. El gasto combustible, los peones, la comida, el consumo de bebidas. Después compras frasco. Es una cadena. Esto empieza, empieza, empieza y termina en un frasquito lleno de miel, ¿entendés? Una etiqueta, unas imprentas, yo he gastado en promoción en banner, etiquetas, frasco. Esto no termina, ¿viste? Sigue una cadena. Bien. Carlito, no sé si quedó algo más para que le quieras contar al televidente sobre esta actividad que es la apicultura. No, que es una actividad muy linda, que lo más lindo que me ha dado, por ejemplo, el contacto con la naturaleza. Que eso, por ahí, cuando vos venís cansado en una lancha, cuando venimos a laburar de la isla, que venimos muertos, lo que más me llama la atención y que nunca me canso de observar es la naturaleza. El paisaje de la isla es algo... Cómo va mutando, por ejemplo, de creciente extraordinaria a recuperarse un árbol que se secó, parece que se va a secar, y de pronto a los dos meses está verde de vuelta, de un barro que pisás, se forra entero todo verde, ¿entendés? Algo increíble, ¿viste? Eso que me ha dejado muchas cosas, por ejemplo, cuando trasladábamos anoche, una noche, una anécdota que te cuento, íbamos por el medio de los bañados, así, en la laguna grande, y los camalotes, que los bordes, no se veía nada. Pero vos sabés que es lo que te marcaba el camino, los bichitos de luz. La altura de los bichitos de luz te iluminaba, eran tantos, que nunca vi, de esa vez nunca más vi eso. Te iluminaba todo el camino, era como un sendero. Era algo, le digo a los vagos que iban conmigo, mirá, está increíble, le digo. No, era algo, la naturaleza, por eso lo que más aprecio de esta actividad es la naturaleza. La naturaleza. Y seguramente este último viaje a Buenos Aires, más allá de los conocimientos, te ha permitido hacer contactos. Sí, los contactos que vos hacés, viste, que... Y la gente te va, te pide la tarjeta, te llama, flaco, cuando tengas miel, avísame que acá hay un supermercado o una dietética que queremos poner. Va haciendo contacto con mucha gente que entra en la venta de productos orgánicos. No simplemente hay miel, hay un montón de productos orgánicos. Lo que hay, si hay dietética, que se dedica a vender todo orgánico, ¿entendés? Quizá tenga un precio mayor, pero... Porque requiere de otro tipo de gasto en la producción, pero... La gente a veces está dispuesta a pagar un producto orgánico. Carlos, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Bien, ha sido Carlos Frank, apicultor de nuestra ciudad, que nos ha contado su experiencia, sus inicios, su capacitación, su trabajo en nuestra ciudad. Sus exposiciones, no solo a nivel provincial, sino también nacional. La última capacitación que ha hecho en Buenos Aires, los beneficios que deja para él, para los apicultores de nuestra ciudad también. Como así también, lo que rescata en la última parte de sus dichos, de la naturaleza que tenemos aquí en la región. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes el programa del día de hoy. Si Dios quiere, nos vamos a volver a encontrar la próxima semana. Muchas gracias, hasta entonces. Fue una producción de Gigacom.